Hola amigos, bienvenidos. En esta ocasión quiero mostrarles este bonito video de la presentación de la Banda de Paz del Instituto Nacional del Congo, INCO, ya que esta se hizo presente en el caserío El Ojustal del Cantón Siete Príncipes, municipio de Coatepeque, Santa Ana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pu-pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu! 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 Bueno amigos hasta aquí llega este video Espero haya sido de su agrado Y nos vemos en la próxima No se olviden suscribirse, compartir y darle like Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!